Hola, soy Roxanne y estoy aquí para hablaros de SYN. SYN es una galería interactiva creada en Unity 3D que utiliza la tecnología de Kinect para crear una experiencia e inmersión más allá del 2D tradicional. Con SYN puedes convertir las fotografías de tu galería en ventanas a través de las cuales puedes interactuar y observar tus fotos en tres dimensiones. Lo único que necesitas para usar SYN es un ordenador, una Kinect y el software que podéis descargaros en nuestra página web. Crear tu propia galería es tan fácil como hacer lo siguiente. Edita tus fotos en tu programa de edición favorito creando las capas que definirán tu imagen y guárdalas con el formato PNG en archivos independientes. En el Gallery Maker que te debes haber descargado previamente, crea una nueva imagen, carga todas las capas necesarias y modifica su posición para definir cuáles estarán delante de cuáles. Por último, abre la galería y ¡voilá! Ya puedes disfrutar de tus imágenes en una nueva dimensión. Para encontrar más información acerca del proyecto, entra en nuestra página web www.squishyspark.com barra SYN.